Hola amigos vean como se ve tan precioso este lugar donde donde aterriza la avioneta creanme que andamos demasiado lejos de casa y nos venimos a topar donde esta la pista donde aterriza la avioneta que fumiga los cañeres vean que bonito se ve no decidimos salir lejos de casa verdad la verdad aquí vamos en nuestro medio de transporte aunque sea todos abandonados pero aquí vamos tratando la manera de llevarles algo diferente a los pedos como pueden darse cuenta ya se ve el sol esta bien fuerte ahorita ya esta cayendo ya porque ya se cae la tarde ya ya se nos esta yendo la el día ya nos esta cayendo la tardecita y el sol esta buscando a tener el sol para al mar pues si ya va a caer al mar el sol vean como se ve que bonito si es larga la pista donde la avioneta aterriza aquí les vamos a ir mostrando hasta donde llega el tope todo lo que pueden observar aquí alrededor a solo cañales ya que si no lo hemos grabado ya ha grabado verdad es la caída del sol eso si no lo hemos logrado hacerlo pero vamos a tratar la manera a ver de que de no se que día va pero un día de esto vamos a tratar la manera de de salir también un poquito lejos para poder mostrarles la caída del sol es larga esta larga la pista bueno pues como pueden darse cuenta andamos lejos porque Julián nos trajo verdad porque nosotros no conocíamos hasta acá pero puedo ver de que ya vienen otras motos verdad o sea que si transitan personas por acá no esta desolado el lugar entonces vean amigos que polvazón como estamos en verano y ya se imagina que polvazón se levanta vean amigos solo cañeras es acá de donde llega el tope y de donde va a pasar va a pasar y porque lo hagan la caída del sol que viene a la caída del sol y que no se lo hace y que no se lo hace y que si no se lo hace se pasa y que eso es lo que hace y que eso es lo que hace y yo creo que lo tiene que no se lo hace o sea que enfriado vean el tope ¿Qué es eso? Y aquí ya vamos a llegar al tope, ¿verdad, Laura? Sí, vamos a llegar. Y aquí ya llegamos al tope. Vean, amigos, allá va Julián. Encontró un sub... Un sub pedazo de madera y ahí lo lleva ese porque con eso cocinan ellos este zarahí. Este zarahí va a echar las tortillas. Entonces ahí van ellos. Ellos así son. Ellos cuando no tienen leña vienen y salen a... Salen a... A buscar más que todo. Salen leña. Ya para acá solo hay cañal, nada más. Cañal de... Solo cañal. Del lado derecho y del lado izquierdo. Así es, amigos, como pueden darse cuenta. Hay lugares bien diferentes, ¿verdad? Donde uno puede venir, pero también está un poquito retirado. Y a veces se nos complica porque... Porque nos hace difícil más que todo por el medio de transporte. Pero allá va Julián, que a veces él nos sirve de medio de transporte. Bueno, amigos, espero que sea al agrado de todos ustedes el contenido de nuestro video, ¿verdad? No olviden suscribirse, tocar la campanita, dejar su like, su comentario. Y gracias por apoyarnos siempre. Será hasta un nuevo video. Hasta la próxima, amigos. Bendiciones a cada uno de ustedes.